...se viene el evento, el objetivo es potenciar los jóvenes realizadores y los consagrados como próximos artistas del séptimo arte desde la provincia. Esto no es una situación competitiva, es simplemente un encuentro. Un encuentro, así es, el primer encuentro. Muchas gracias. Patricia, bueno, se viene el aborde que nos va a comentar sobre algo. Así es, este viernes ya estamos continuando detalles para el aborde, la tradicional instancia que la provincia potencia a sus artistas. Así que, bueno, recibiendo importante cúmulo de inscripciones, del interior han llegado ya con sus previsiones. Y bueno, recibiremos la documentación este próximo viernes en la Escuela Polivalente de Arte, siempre receptora de esta instancia, a partir de las 15 horas, que se ha transformado para la institución, en la agenda escolar también, un evento de cultura popular muy importante. Aspirantes a campeones de Malambo, ya teniendo el auge con nuestro ganador a nivel nacional, ha tomado mucha fuerza, es uno de los rubros en el que más se están preparando, en el que se están profesionalizando e inscribiendo, así que seguramente va a ser una muy buena instancia. En esta oportunidad el jurado va a tener una enorme tarea y, bueno, y vamos a recibir representantes del interior y de Salta para contemplar la mesa de música y danza. ¿Superó la expectativa y variamos esto, no? Cada año se supera, la verdad que los riojanos tenemos ese folclore tan importante que es reconocido en el resto de las provincias y se nota en estas instancias como pre-laborde y pre-cojín la próxima semana en el teatro provincial, en donde, bueno, se preparan, se fortalecen, hay muchas instituciones independientes que participan, muchos ballet y, bueno, y las públicas también, así que la verdad va a ser muy buena jornada. Gracias.